Bienvenidos a mi canal, hoy tengo un video muy interesante Si no sabes que regalarle a tus amigos, a tus familiares Puedes comprarle una tarjeta de regalo de Visa Esta tarjeta de regalo de Visa hay de diferentes montos De $350, $750 hasta $4,550 pesos Significa que si no sabes que regalarle a esa persona tan especial Puedes regalarle tarjetas de vanilla de $350 hasta de $4,500 Para que se compre lo que quiera Así que deja que la persona que tanto quieres Se compre lo que quiera por medio de esa tarjeta de regalo De hecho no me están patrocinando para decir esto Pero esta tarjeta vale mucho la pena Porque además de eso podemos consultar el saldo Próximamente te explicaré cómo hacerlo Las tarjetas de regalo de Visa vanilla Las venden en tiendas departamentales como Soriana, Walmart Inclusive en el Oxxo, 7-Eleven Y únicamente pues lo que tienes que hacer es pagar $350 pesos En el monto que te aparece aquí Puedes pagar $350, $750 pesos Y pues en este caso no tiene valor hasta que se active en el cajero Es decir con el código de barras Al momento de pagar te van a dar un comprobante Te recomiendo muchísimo guardes ese comprobante Porque en el caso de robo o extravío Te van a pedir ese método de pago, ese comprobante Además de eso también conserva el ticket de compra Porque al momento de comprar la tarjeta Posiblemente no se haya activado Y pues puedes mandar una solicitud a soporte técnico Para que se active este código En la parte de atrás podemos ver que podemos ingresar En este caso una firma De preferencia siempre utiliza la firma Porque posiblemente en la tienda te pida pues la firma Cabe mencionar que esta tarjeta no es una tarjeta de crédito Ni tampoco una tarjeta de débito Únicamente es una tarjeta como medio de pago Para pagar cualquier servicio o en una tienda En el caso de que acepten tarjetas de visa Es decir por ejemplo en la parte posterior Puedes apreciar que aparece tu número de tarjeta Validación Y en la parte de atrás pues aparece lo típico de una tarjeta de crédito Pero no es una tarjeta de crédito Únicamente es como un tipo de tarjeta de regalo Que puede ser utilizada una sola vez al momento de comprarla Esta tarjeta permite suscribirnos a diferentes streaming Por ejemplo HBO, Paramount+, Spotify, etcétera También podemos suscribirnos a Game Pass, Nintendo Switch Online, Playstation Plus Y también podemos comprar en tiendas físicas Por ejemplo Soriana, Liverpool, Aurera, Walmart, etcétera Y también para servicios por ejemplo Roku, Amazon, Google Play, Mercado Libre, Roku, App Store, etcétera Significa que esta tarjeta de regalo permite ser usada en tiendas físicas o tiendas digitales Por medio de visa Únicamente verifica que la tienda acepte tarjetas de visa Si acepta visa significa que podemos utilizar esta tarjeta en ese método de pago El valor de la tarjeta aparece en la portada de la tarjeta Es decir 350 pesos Y se puede gastar en todos los servicios que te mencioné anteriormente Por ejemplo suscripciones o en tiendas físicas Y por ejemplo si tú te compras algún producto que cueste por ejemplo 150 pesos Te van a cobrar alguna comisión Hay que tener en cuenta las comisiones al momento de suscribirnos a cualquier membresía o suscripción Por ejemplo Disney Plus o Paramount Plus Te van a cobrar algún tipo de servicio Así es que por ejemplo el saldo es de 350 pesos Más los servicios de IVA y todo eso Posiblemente vayas a pagar un poquito más Así que hay que tener en cuenta esa consideración Si por algún motivo extraviaste la tarjeta Podemos llamar al teléfono 55 11 85 77 77 Desde la Ciudad de México O también al 800 871 777 Desde el interior de la república Para solicitar en este caso un reemplazo Para gestionar el reemplazo Se te pedirá proporcionar en este caso Los datos de la tarjeta y además el comprobante Por eso te mencionaba que el comprobante lo debes de guardar Además de eso dice que el reemplazo de la tarjeta Procederá únicamente en el caso de que el saldo sea mayor a 150 pesos Así que hay que tener en cuenta esa consideración Para poder consultar el saldo de esta tarjeta Únicamente ingresa a esta página de internet Por medio de tu celular Presiona un clic en tarjetabanilla.com Te la dejo en la descripción de este video Únicamente ingresa tu número de tarjeta Y la fecha de expiración En la parte de atrás vas a ingresar la CBB Que son un total de 3 dígitos o 3 números Después de ingresar los datos de la tarjeta Presiona no soy un robot Después de eso presiona aceptar Como puedes apreciar mi saldo disponible es de 350 pesos Número de tarjeta terminación 4708 Y aquí puedes ver también saldo y transacciones Inclusive podemos imprimir en este caso los movimientos Y bien amigos espero que este video te haya gustado Regala mi like, comparte, suscríbete Y checa estos dos videos que aparecen a continuación Te van a encantar Estás completamente obligado a mirarlos Nos vemos en el siguiente video Adiós, tarjeta de visa de regalo Si no sabes que regalarle Pues tarjeta de visa es una opción ideal Y así estará en el siguiente video Bueno